Hola, buenas tardes, familia. Buen lunes, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis esta tercera semana de cierro que comienza hoy? Aquí en casa, pues bueno, hemos tenido un fin de semana un poco de relax, viendo pelis de los 80. La verdad es que el espíritu 80 ya estaba sobrevolando de esas cabezas este fin de semana. Yo creo que eso y vuestras peticiones me ha llevado a decidir hacer la tarde de hoy y seguramente la de mañana haciendo versiones de pop español de los 80, que me habéis pedido un montón. Desde la primera con ese año me estabais pidiendo versiones clásicas de los 80 que tanto me gustan y que tanto me han inspirado. ¿Qué tal hay pasado la semana? ¿Cómo van esos ánimos? ¿Qué dicen por ahí la gente? De momento saludan, saludan, saludan. ¿Saludan? Sí, los 80 forever. Bueno, es verdad que los 80, la música española de los 80 y de los 80 en general a mí me han influido muchísimo como compositor. Creo que se deja ver en muchas canciones de Maga y bueno, fue una época radiante, súper colorista, con una paleta infinita de matices. Había de todo, desde el gótico hasta el romántico, el tecno pop, el heavy, en fin, mil cosas. La verdad es que aprendí muchísimo. Y bueno, será porque igual es la época en la que yo me he criado, en mi adolescencia y mi niñez, igual para mí tiene un valor especial. Supongo que eso nos pasa a todos. El que tenga ahora veinte y pocos años, pues los dos mil serán la época en la que, bueno, o finales de los noventos la época en la que más importante será para esa persona. Pero bueno, no os he avanzado, que no se los voy a tocar, porque quería dar un poco la sorpresa, aunque me imagino que muchos de vosotros podéis imaginarlo. Hay un grupo de cabecera... Preguntan, perdona, que ya tengo yo la curiosidad. ¿En Sevilla hubo movida o solo en Madrid y Barcelona? Rollo, la movida de los ochenta. En Sevilla hubo, evidentemente, la movida se centralizaba en Madrid y Barcelona. La pregunta es para que la gente lo tenga claro que yo estaba naciendo en los ochenta, ¿vale? Bueno, yo en los ochenta era un niño también, ¿vale? Pero sí hubo grupos interesantes también en Sevilla. Pero claramente la movida se centralizó en Madrid y bueno, hubo también muchos grupos gallegos interesantes. En Andalucía, bueno, estaba todo hace invisible. Estaba 0,91 aunque fuera más, digamos, un poquito más tardío. Pero sí hubo grupos interesantes. La verdad es que de Sevilla particularmente no recuerdo ninguno que a mí me llamara mucho la atención. Si alguien se acuerda y me ilumina, yo no tengo ningún referente sevillano de los ochenta, así que yo diga un grupo de cabecera, como sí ocurre con otros grupos españoles y andaluces, como Dance Invisible, por ejemplo. Bueno, bueno, muy, muy, muy al principio de la carrera de Maga, solíamos meter una canción, una versión en los directos. Y esta canción era de uno de mis grupos cabecera, un grupo que prácticamente efímero, de los tres años, pero que conformó un repertorio brutal y muy influyente para el pop de los noventa y de los dos mil. Ese grupo era Golpes Bajos, donde militaba mi amigo Germán Copini y Teo Cardalda como compositores principales. Y, bueno, no sé si os habéis fijado en el minero que hay al fondo, que es el democionario de Golpes Bajos. Están comentando mucho un grupo, Dogo y los Mercenarios. No, Dogo y los Mercenarios, sí. Sí, vale. La verdad es que nunca los escuché mucho, pero sí, es verdad. Es uno de esos grupos sevillanos de los ochentas. Este es el democionario de Golpes Bajos y observaréis un detalle, que es esto. Germán Copini y Maga estuvimos haciendo una gira en la cual Maga era la banda de Germán, hacíamos versiones de Golpes Bajos y algunos temas... Atención, ¿eh? Pelazo. Algunos temas de Maga, pero principalmente el tema de Golpes Bajos y temas de Germán en solitario. Y esto es una entrada, 29 de noviembre de 2007. Hay que dar eso. Una entrada de un concierto en Valladolid, que hicimos él y yo en el acústico y, bueno, la verdad es que... ¿Se acuerdan de esa gira? ¿Se acuerdan, no? Sí, fue memorable. Tocábamos bastante, la verdad. Tocábamos en Sevilla, por lo menos, un par de veces. Y, bueno... En Marbella. En Marbella también, en Madrid, en Barcelona también tocábamos, en Ciudad Real, recuerdo. Pues esta es una entrada de esa gira, de la gira que hice con Germán en acústico, la verdad es que le tengo mucho cariño. Germán murió hace ya algunos años. Fue un palo bastante bueno porque era muy joven. Y, bueno, siempre lo recordaremos, la verdad. Sé que mis compañeros y San Pablo Cabra, Javi Vega, los que tocábamos con él en ese momento, Fabián Romero, le teníamos muchísimo cariño y nos acordamos de él siempre. Esta canción, que voy a tocar a continuación, va por todos vosotros, por supuesto, porque la habéis elegido vosotros, pero también va por Germán, allá donde esté, ¿ok? Y dice así. Recupera el DX7 porque más ochentero que el DX7 hay pocas cosas, ¿vale? No mires a los ojos de la gente, que dan miedo, siempre mienten. No salgas a la calle cuando hay gente, y si no vuelves, y si te pierdes. Escóndete en el cuarto de los huéspedes, donde estas curas no pueden verte. Seguro que en la calle habrá gente, alguien te busca, alguien lo siente. Alguien lo siente. Quédate a mirar, no te marches mal. No mires a los ojos de la gente, y si no vuelves, 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 y si no vuelves. Y si no vuelves, escóndete en el cuarto de los huéspedes, donde estas curas no pueden verte. Seguro que en la calle habrá gente, seguro que en la calle habrá gente, alguien te busca, alguien lo siente. Seguro que en la calle habrá gente, alguien lo siente. Seguro que en la calle habrá gente, y si no vuelves, y si no vuelves, y si no vuelves. Seguro que en la calle habrá gente, y si no vuelves, y si no vuelves, y si no vuelves, y si no vuelves, y si no vuelves. Seguro que en la calle habrá gente, y si no vuelves, y si no vuelves. Seguro que en la calle habrá gente, y si no vuelves, 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 y si no vuelves. Seguro que en la calle habrá gente, y si no vuelves, y si no vuelves, y si no vuelves, y si no vuelves. Actual, porque no mires a los ojos de la gente, de alguna manera es como nos sentimos un poco cuando salimos a la calle. Mantén la distancia social esta que llamas, está todo el mundo un poco receloso. Verdad. Incluso en el supermercado, intenta ahí no pasar cerca de otro cliente, en fin. Espero que todo esto pase pronto. La verdad es que esta semana, esta tercera semana ha empezado un poco, siempre que empieza un lunes lluvioso, gris, como ha empezado hoy, yo me levanto un poco desganado. Pero bueno, la verdad es que me lleva todo el día pensando un poco. En ese momento del día, en ese momento de la tarde, me apetece mucho y me levanta el ánimo. En ese momento de la tarde, porque antes era de la noche, pero ahora... Sí, es verdad. Ahora es el momento de la tarde. Bueno, ¿qué te cuenta por ahí la gente? ¿Están animados o bien? Espérate. Espérate. Espérate aquí. Sí, sí, está muy animado. Está muy animado. Está muy animado y toda la cosa, ¿no? Sí. Yo me alegro. La verdad es que, bueno, me dais mogollón de compañía y yo creo que a vosotros también os alegro un poco por lo que me llegan en mensajes de ánimos y de sugerencias y tal. Yo creo que os anima y os acompaña a la tarde. Sé que hay mogollón de peña haciendo esto también. ¡Madre mía! Mira, un pájaro se acaba de... Es que... Tenemos vencejos ahí contra... Que se nos ponen los vencejos en... Sí. Ya. Ya he salido. Ofu. Qué mal. No le termino de pillar el punto, a darle la vuelta a la cámara y alguna vez siempre... Es que tenemos vencejos que viven ahí arriba, ahí en la ventana. Sí. Y entonces a esta hora empiezan a querer meterse dentro de la caja. ¡Míralo! ¡Ay! Bueno... Es que se ve perfectamente. Bueno, a ver. Otro de los grupos que más votaciones han obtenido... A ver, yo propuse como 8 o 9 grupos y ha habido un montón de votaciones, un montón de sugerencias. Evidentemente no me da tiempo, voy a hacer todas, así que voy a hacer 3 y mañana voy a hacer otras 3. Pero el segundo grupo más votado de todos los que habéis... De todos los que puse esta tarde en la lista, esta mañana, es uno de mis grupos de cabecera. Para mí, su principal compositor es uno de los mejores letristas de la historia de la música en español. Este hombre es el amigo Santiago Auxerón, el grupo de Radio Futura y la canción es la siguiente. Hace muchos, muchos años en un reino junto al mar, habitó la señorita cuyo nombre era Ana de Lí. Y crecía aquella flor sin pensar en nada más, que en amar y ser amada, ser amada por mí. Éramos sólo dos niños más tan grande nuestro amor, que los ángeles del cielo nos cogieron envidia. Pues no eran tan felices ni siquiera la mitad, como todo el mundo sabe en aquel reino junto al mar. Por eso un viento partió de una oscura luna aquella noche, para helar el corazón de la hermosa Ana de Lí. Y luego vino a llevársela su nombre parentera, para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. No albuce la luna sin traérmela en sueños, y brilla una estrella sin que vea sus ojos. Si paso la noche acostado con ella, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Nuestro amor era más fuerte que el amor de los mayores, que saben más como dicen de las cosas de la vida. Ni los ángeles del cielo, ni los ángeles del cielo, ni los demonios del mar, separarán jamás mi alma del alma de Ana en Lí. No albuce la luna sin traérmela en sueños, y brilla una estrella sin que vea sus ojos. Y así paso la noche acostado con ella, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. En aquel sepulcro junto al mar, en su tumba junto al mar, ruidoso. ¡Oh! 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 Hace muchos, muchos años en un reino controlado, ha visto una señorita cuyo nombre era Anabelí, y crecía aquella flor sin pensar en nada más, que en amar y ser amada, ser amada por mí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hopo! ¡Hopo! ¡Oh! Julio Miguel. Maravillosa canción. qué bonito es una canción que escribió Santiago Serón inspirado en un cuento de Edgar Allan Poe sí, han estado aquí de debate, uno decía que era de Oscar Wilde y otros decían que era de Poe ¿cómo se pronuncia? Edgar Allan Poe y la verdad es que es una canción maravillosa también la versionamos en su momento con Vaga y esta canción pertenece a a un disco que se llama La canción de Juan Perro que yo también lo tengo por aquí por supuesto y es curioso porque es un disco bastante cálido bastante apuntando a ese rollo bueno discretamente en algún momento latino que estaba adquiriendo Red de Futura y esta canción contrastaba mucho porque era claramente una canción de un corte clásico británico pero claro, con esa letra no puede ser de otra manera uno se imagina los arrecifes ahí de Inglaterra o de Irlanda hay quien ha hecho un enlace entre esta canción y Elena Ridley sí, la verdad es que podía ser perfectamente es ultra británica las dos la verdad y como sea la gente se ha emocionado aquí uno dice espera que estoy pelando una cebolla vamos a llorar han propuesto incluso que te pongan un programa de televisión porque no saben qué van a hacer sin ti cuando acabe la cuarentena en el canal sube sí, en el canal fiesta bueno amigos la verdad es que ha sido y está Virginia por aquí también Virginia Díaz sí yo sé que a Virginia le encanta este repertorio que he elegido así que seguro que lo disfruta y es otra persona que está haciendo una labor maravillosa vuelvo a saludar a toda la gente de Radio 3 que nos están acompañando por las mañanas de casa Angel Carmona ella misma Rodena un montón de gente que están haciendo una labor encomiable porque bueno se podrían haber dedicado a estar de vacaciones pero no están trabajando cada día para acompañar a todo el mundo y bueno nos hace ver un poco el final del túnel más cerca yo espero que estos ratitos que echamos cada día os ayuden también a ver un poquito más cerca al final del túnel yo la verdad es que hoy me he levantado por la sensación bueno estoy soñando últimamente con por supuesto con viajes con encuentros con amigos con conciertos en fin todo lo que no tengo el subconsciente me lleva a buscarlo y es verdad que he hecho mogollón en falta a gente y tengo ganas de abrazar a todo el mundo hoy por ejemplo hablaba con mi amigo Ignacio Buigas bigotillos para mí y le digo yo tengo mogollón de ganas de verte y no te ha habido en Granada o sea que tampoco es que nos veamos muy a menudo pero como es un tío que me resulta muy entrañable y lo tengo un montón de cariño me apetecía mucho verlo digo hostia es que quiero ver a todo el mundo y quiero abrazar a todo el mundo y quiero beber todas las cervezas del mundo y estar al sol lo bueno que tiene todo esto es que cuando terminemos la cuarentena va a ser un tiempo maravilloso porque va a ser plena primavera bueno va a ser plena primavera aquí vamos a sacar el bikini del tirón en el norte tendrán primavera nosotros estaremos ya muertos de calor pero bueno eso es lo que todos deseamos y lo que seguramente ocurrirá de todo modo mientras que dure la cuarentena el Buigas está por aquí saludos y Natius mucho ánimo que no decaiga vale os lo dice uno que es una montaña rusa emocional y bueno aquí tengo enfrente mía otra que le pasa igual pero está aguantando el tipo como una jabata bueno ahí vamos sí porque nada con dos críos en la casa no hay otra manera ellos sorprendentemente ayer el aplauso de de ayer estaba dedicado a los niños del viernes del viernes ostras no sé bien en qué día digo o del sábado ya ni me acuerdo fue el aplauso del sábado el sábado no me acuerdo fue dedicado a los niños y la verdad es que se lo merecen porque no sé los vuestros pero aquí se están portando increíblemente bien está nervioso es que ellos no ven la luz o sea ellos no salen a la puerta de la casa desde hace dos semanas o sea yo voy a bajar a veces a comprar Celia también pero ellos no ven no han salido por la puerta del piso desde hace dos semanas yo no sé cómo cómo están cuervos todavía en fin que muchísimas gracias de nuevo por haber venido espero que os haya gustado estas dos canciones voy a tocar a una tercera ¿vale? y esta vez voy a coger la agústica esta canción que voy a tocar a continuación es de otro de mis letristas favoritos de la historia de la música en español y del pop de los 80 es un temazo brutal que todos vayan a reconocer y que y que nos viene muy bien y que nos viene muy bien sí porque yo creo que es un poco un ánimo rebelde ¿no? incita a la rebeldía evidentemente no a controlar las normas establecidas para esta cuarentena particularmente porque es buena para nosotros pero sí levantarnos espíritu y rebelarnos contra la tristeza ¿ok? esto se llama la insurrección ¿dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? nadie es mejor que nadie pero tú creíste en el té si yo rentré en tu puerta de nada sirvió barras de barras barras de barras de barras pero te amo os enseñé a mi profilo pero hoy rectales de mi vida todo se ha encontrado siento hoy como un halcón debido por las planchas de la infantilumbre me encontró el pelo una y otra vez me quiero defender me quiero defender dame mi alma y déjame en paz quiero intentar no volver a caer pequeña estreta para continuar en la brecha me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección oh ¡Oh! thank you muchísimas gracias amigos y amigas has sido demasiado celebrado y que sepas que esto es terrible porque tengo muchas ganas de saltar y moverme y yo aquí aguantando el teléfono quieto para que no saliera muy movido bueno espero que os haya gustado la selección subidón todo el mundo vosotros la habéis elegido yo le he dado este orden y mañana, amigos y amigas segunda parte del directo Yo me quedo en casa especial, versiones del pop año del 9 de ochenta otras tres canciones de otros tres grupos y bueno, ya veremos que nos inventamos con el miércoles ya estoy en plan, en poco improvisando muchísimas gracias, de verdad muchísimo ánimo, fuerza y nos vemos mañana a las ocho y media aquí mismo, ok? ¡Hasta mañana!